Ok amigos, seguimos aquí con nuestro programa en La Rinconada, con un gran amigo, Aldo Traversa Vitalio. Un placer de verdad y te deseo la mayor de la suerte para este fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. Aldo, buenos compromisos, como de costumbre. Mis marinas, tu primero el día sábado. Comienza en 1200 metros, debutantes o no ganadores. Un gran saludo a toda esa gran fanática y bienvenido al programa. Primero que todo, gracias por tu invitación. Saludo a toda la afición que ve tu programa. Vamos a ver si este fin de semana las cosas mantienen el nivel. El ritmo, el ritmo que venían trayendo. Háblame de este compromiso de mis marinas. ¿Puede abrirse la tanda del día sábado victorioso? Bueno, yo quisiera. La verdad es que la dejaran. La yegua, bueno, tú sabes que no es ninguna estrella. Una yegua que ha hecho sus figuraciones. Yo pienso que va a figurar. Pero para ganar no sé. De verdad que si gana, para ganar no sé cuánto aquí. Este capaz que me pase buscando la PTJ. Si gana, aquí está que llego. Nos vamos a mirar, vamos a darla con 5 baviecas. Yo creo que esta es la brava y 6Q Lady, ¿no? Ok, exacto. 5, 6, 7. En la segunda válida para el juego de 5 y 6. Tiene compromiso con este caballo Gerineldo. Un caballo que, bueno, si vamos a notar la carrera. Carrera de debutantes, carrera de ejemplares que vienen de hacerlo. No del todo bien. ¿Cómo anda este caballo para este compromiso? El número 3 con el jinete gallego que por cierto tenemos aquí a un lado. Bueno, mira, este caballo... De verdad que nunca ha demostrado muchas cosas, ¿no? Bueno, en carrera lo ha hecho mejor que en los trabajos. Un caballo que sigue su evolución. La carrera salió pareja. Tocó Jorge Clás y tocó Paso del Rey. Tocó Maracón, que era el robo de todo el mundo la última vez. Este, bueno, no, para su perfecto. Yo creo que se puede poner aquí, a ver si sorprendemos. Y pone a pagar a su perfecto este número 3 Gerineldo. Luego en la tercera válida, Mis Ojos. ¿Será una buena línea? Este ejemplar da bastante bien por la tabla de rating. Este, bueno, mira, yo creo que ya le tocó el día. El lote es bastante malo. Espero que se acuerde de que la carrera es adelante y no atrás. Este, no, me gusta muchísimo. Este número 7, Mis Ojos. Espero que logre ganar esta tercera válida 5 y 6. Una buena línea, entonces. Cuarta válida, Vistacana, con herramientas. Este, Vistacana, una llave que está también sonándose. En cualquier momento va a sorprender. Tocó un puesto incómodo, pero la favorección es hándica con respecto a las dos favoritas. Este, me gusta también, mira, con un poquito de suerte podemos ganar tercera y cuarta válida. Herramientas, una llave que la compramos y, realmente, que la dos últimas que ahora no ha sido nada bueno porque ha partido muy mal, ¿no? Ok. Ha tenido problemas en la partida. Espero que mejore. Estamos en eso, pues. Pero Vistacana, me gusta un poquito más. Vamos a ver si logramos sorprender, como te dijiste, el tercer y cuarta válida. Y pudiera mejorar, ya que viene de correr en 1.100 metros, le sube 300 metros, le llego herramientas. El día domingo comienza tu compromiso en la primera con la fórmula doble de Beto y Oliver C. Bueno, mira, Beto, de verdad que me traen raspado. De verdad que no he podido lograr que el Cayo corra bien. Y, bueno, va un lote parejo, pues, mientras los mejores siempre todos van a ser bravos, pues. Pero Oliver C. es un Cayo que viene a ganar un carrerón. De verdad que me sorprendió. Este, me sorprendió en el sentido de que el lote era bravo y... Pero el Cayo ha andado siempre muy bien, pues. Este, lote fuerte también. De Queen Angel, Germánico, yo creo que ahí no sale la carrera. 1, 6, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ah, de Queen Angel, Oliver C. Y, o sea, que salta de Winner World. Y de los favoritos. Y en lo que tiene que ver con el Gran Premio Unicría, versión hembra, esta yegua potencia. Yo siempre digo que... Más fácil es ganar estando inscrito que no estando inscrito, ¿no? La yegua tocó pareja también, la carrera. El peje también es buena yegua. Ella es lo que no tiene físico, pero trabaja muy bien. Y anda muy bien. Así que, bueno, nada, mira. Pero que bueno, son 234 millones. Bueno, el malo no sería, ¿no? Este, te lo pedimos, señor. No, mira, va a correr muy bien con tu seguridad. O sea, gana, bueno. Te lo digo el lunes si gana. Pero me gusta muchísimo y... Pero bueno, Mariana Queen y... Será, Queen of Queen, que reaparece, aunque no es fácil reaparecer una milla, ¿no? Pero bueno, va a estar... La lleva corriendo muy bien y mosca. Cuidado. Tal vez. Si se le sale la rueda de la carrera. Mira, y no solamente eso, sino que primero que nada, no se necesita un físico para este medio. Es verdad. Ah, ella no va para el mío, Venezuela. Va a una carrera que prácticamente pudiera... Tengo el sentido de que ella es una lleva que para el tamaño que tiene, trabaja excelente. Ok. Y no tiene carne, pone empanada, pero la lleva a trabajar muy bien. El corazón salió más grande que el cuerpo y... Pero mira, tú le puedes regalar un poquito. Bueno, mira, ¿qué te voy a decir? Este, no, si se pudiera hacer la transfusión, no... Tuviera yo flaquito como ella. Te deseamos la mayor de la suerte para este fin de semana y que continúen los éxitos. Y gracias por la receptividad que siempre has brindado para con este servidor. No hay problema, señor. Gracias por todo, saludos a todos y suerte. Bueno, y tienen amigos la opinión de Aldo Traversa. El hombre no cree que en el chat pide, mira, entrevista a Aldo. Pero recuerda entrevistar, porque de verdad que la gente opina de que describes muy bien las carreras y que analizas excelente, sobre todo tu compromiso. No te interesan más los demás, sino sobre todo los tuyos. Porque tengo yo ya basta y sobra, así que... Imagínate, tú estás pidiendo lo demás, pero te tengo que poner más tiekeeper. Eso es correcto. Sí, entregador, no tiekeeper, así que... Así es, así es. Seguimos con más de Tupismo Digital.